¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Bien, Lucas! ¡Bien! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ah! ¡Gol! ¡Vamos, Lucas! ¡Eso! ¡Golazo! ¡Bien, Lucas! ¡Golazo! ¡Bien, Lucas! ¡Golazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Odi, no, adro! ¡Ay! ¡Golazo! ¡Bien, Lucas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Gracias por ver el video.